¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo estás, Rosy? ¿Cómo estás, Rosy? ¡Vamos, chica! ¡Vale! ¡Tres! A ver si te acuerdas. ¡Ven! ¡Ven a pintar una roja! ¡Vamos! ¡Que se mueven para ellos! Se fue la luz en todo el barrio Prendí la tela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prendí la tela que la fiesta no se apaga Esta noche es el tuyo 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 Y tu vacío me goñe de tu cantera La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando con las banderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy tuyo Sí, bésame en la boca Y la luz afuera y la luz afuera y la luz afuera La noche es el tuyo ¡Ven! ¡Ven! ¡Con toda mi tuyo! ¡Con todo mi cuerpo! Esperemos hasta que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna en mis piernas, tú suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuya, esta noche quiero ser tuya Bajo la sombra de tuya, quiero volver tus labios como la soltura Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuya, esta noche quiero ser tuya Si, vamos a ver, en la boca, en la lucha fue la noche Un besito, vamos Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Otro que nos...